Oigan, ya comenzamos. En un minutito más, ¿vale? Aguanten, aguanten. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Ya estamos listos? ¿O qué? Pues, bienvenidos. Hoy es día de Days Gone. Vamos a... déjenme ver que todos los micrófonos estén encendidos. Y vamos aquí a la zona de merodeadores. Uy, 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 uy. Ok. Ay, este. Hay que arruinarlo todo. ¿En qué momento? Bueno. Aprovechemos la parada. Ay. Muérete, muérete. Ok. ¿Por qué esto tiene... Bueno, ya. Na, na, na. Na, na, na. Wow. Ahora para acá. Ya, Dicón, déjalo ir, déjalo ir, por favor. Ah. No vale la pena. Oigan, ¿saben qué es lo malo de... de estar jugando dos juegos en diferentes días? Que a Leon... de Resident Evil... me la paso diciéndole Bitcoin. Wow, wow, wow. Wait a minute. Aquí hay cositas. Y pues me queda claro que es una ofensa, ¿no? Pero bueno. Estoy... Dicón, corre, Dicón. Y es Ligón. Tal vez por eso no me hace caso. ¿Será que puedo subir por ahí? ¿Ustedes qué opinan? No. Ay, miren, pero aquí hay cositas. Yeah. De hecho, me voy a curar. Y de hecho... Vamos a ver... cómo vamos. Ahora puedo fabricar cosas. Me faltan, este... pues recursos, ¿no? Así se llaman, recursos. Por ahí escucho... Ruitos... 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 ¿Saben qué? Es que tengo muy bajo... Mi volumen ya. Apaga tu luz, Dicón. No queremos que nos ataquen. Por... Ay, oigan, tengo miedo. Se oye muy feo. No. 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 Tampoco quiero llegar así como muy Muy de rapidongo Porque ya saben que Ah shit Shit indeed Oigan, esperen Oigan Ya vi, ya vi un Un nidito de amar No es cierto, un nido de cuervos horrible Ok, ya es por aquí Y pareciera que están allá, ¿no? Entonces Ok Uy, siento que me está picando un mosquito Puedo sentir su piel Y mi piel Mi piel y mi piel De seguro es una canción, ¿no? Pero bueno A ver, no hagas mucho ruido No hagas No hagas Ok Se supone Que ya tengo el superpoder Escucho uno de esos que son como Runners O no sé cómo le Bueno, a ver Súper despacio Pues ya Por allá yo había visto Alguien más Pareciera que no Ok Parfut No, no, no Tranquilo, Dicón Tranquilo No, no, no No, no, no Ok Ay, como que llegué del otro lado Perdónenme Pero es que quiero ver Como está el terreno Yo tengo que Entrar a este lugar Ok Entonces voy a lanzar Una gran Enes We're in business Ah ¿Por qué? Oigan, tengo miedo Open fire Ay, tú Déjame en paz, ¿va? Y compárate Oigan Oigan, y si me ayudan A dispararle a estos Cúrate, cúrate Corre Esto salió lo peor Que pudo haber salido Corre 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 Me queda claro Corre Corre, 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 corre Ay, no puede ser Ay, no puede ser No, no, no No, no, no Pues sí Ya no voy a ser tan Tan valiente Tan valiente Ok Ok, ok, ok Aguanten Ok Pues es que Digamos que es necesario Que yo llegue por ahí Y yo llegue por ahí Ok 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 A ver De estas maneras Ya saben que a mí Nunca me ha gustado Pensarle a esto Entonces Na, na, na Yo creo que me voy a ir más Más para allá Cito A ustedes ¿Qué opinan? Bueno Primero Ok Es que no tiene sentido Este camino No Ay, ya Atorada por siempre Ay, sí Va a aguantar Por supuesto que no Guau, 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 guau Si como el Kenia Está haciendo lo más Escandalosa que puede ser Comente Bueno Bueno Por aquí Creo que Nadie Me puede ver Miren Del otro lado Fue un desastre Así que Creo que De este lado No puede estar Mucho peor Oh sí Es lo que vamos a descubrir Aquí No veo a nadie Barfoot A ver A ver Creen que Si intento Venga Creen que funcione Yo no No No, miren Aquí ya está Super Profunduki Pero bueno Llámate a uno De 600 Seguramente Que son Si ven ustedes Una entrada Avísenme Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Ok 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 Ahí están De Creo que puedo Hacer el famosísimo Truco de la piedra Ok Si crees Que mortal Y ahora Buenas noches Pues es que creo Que es la Única Manera De De abrir Pues a ver One more time Sigo ocultilla ¿No? Si Yes Ah Y este Déjenme cambiar De arma Ay No puede ser Corre No Circula 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 Yo no puedo creer Que esta cosa Me alcance Ahí Dejenme Curo Dejenme Curo No se Ni siquiera Que puedo Hacer Mi única Ilusión Sería Ok Me queda Claro Adiós Mundo cruel Ok 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 Juego No me No me Faches Ahora Pero No Me Dejes Nunca ¿Dónde Está? ¿Dónde Está? Fuck Se me van a acabar Todas mis Pilas Mis pilas Todas mis Balas Corre Picón Párate I really Don't Care ¿Este Wey Nunca Se muere ¿O qué? No ¿Otra vez Me voy A morir Por culpa De este So Fucking Annoying No No pues Es que Creo que Si me voy A tener Que aventar De algún Lado Corre 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 Eso Quis Suicídate No importa Ay Deacon Por Dios Vista De Supervivencia Ok Quiero Venenosa No puede Ser No Manche ¿Qué es Esto? No Pues ya Va A que No cruzan El agua ¿O Si? Pensé Que ya Se me había Acabado Mi Masito Ah Tú También Tú También Tú También Y Todos Los Demás Ay Por Fin ¿Otro? No Fuck Fuck Pues ya me dio miedo Oigan Bueno ya que sea lo que tenga que hacer Ok Punto número uno Evitar Lo más posible Explotar bombas ¿No? Se me hace un punto importante ¿Están bailando? ¿Están bailando? Eh Mira Ay Muy bien Entonces Ay Disculpen Pero es que a veces Que Donde ¿Qué es eso? Ay ¡Ay, no! ¡Le puse de la envenenosa! ¡Ay, Kenia, Kenia! ¡Corre, corre! Me gustaría más bien que ellos me ayudaran a abrir la puerta. ¿Qué sabés? ¿Creen que se pueda? ¿No, verdad? ¡Whisky! ¡Suscríbete a nosotros! ¡Te acercaremos! ¿Qué dices? ¡Shh! Es que así no se alcanza a ver. ¡Adiós! Lo que puedo hacer... ¡Shh! no tienen otra puerta oigan, es que si esta muy peligroso por aqui es que si, osea es la unica manera ay, pues mire, ya va ay, pues mire, ya va ay, pues mire no, otra vez este osea y el va a acabar con todos ya vieron eso osea y en vez de no dicon, tienes que hacerlo corre dicon run, run, run ah, ya se aqui que voy a hacer, esperense donde estas, donde estas ah a moverte otro, 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 otro lo estoy haciendo bien corre, 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 corre no, ah corre, 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 corre tren, tren, tren tren, tren ah ah cubo, 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 cuadrado, lo que sea no no curarse, curarse y corre, corre tico, corre ay, lo estaba haciendo muy bien bueno, en realidad yo se que no yo se que no pero a ver, vamos a ver si aqui donde esta este osea que paso se nos fue se nos fue literal ay no creo o literal se aburreo de mi puede ser es esto o sera que ya en automático me paso a modo asistido porque ya me vieron muy triste jajaja tambien es probable probable monto pero miren todas las recompensas para nosotros yeah oh por ahi se escucha alguien estan de acuerdo donde estas x aqui esta vamos con los sobrevivientes uy pensé que estaban muerto no hay fijon solo me llevo solo me llevo 3 muertes y miles de balas nada mas ni lo llevan ni de morse ni de morse ni de morse Supongo que es todo el chiste Ok, aquí no hay que ver Vamos a dar un Vistazo de detective Hay muchas cosas Que chapa Web Deacon Toma esta botella por favor No tienes que hacer comentarios Sobre cada cosa que Que veas, eh No pasa nada Trun, trun, trun Gracias Gracias Debe haber más Más, más, más Oigan, es que en serio Hico tanto Y es tan fácil Que se pierda Como estos Kitsillos Y seguro estoy dejando más Más Te quiero y quiero más ¿Qué? Barbaridad Yo escucho algo Está mi visión Ultravioleta Para Para detectar Enemigos No, pues No, pues Me engañaron Ok A continuación Vamos Por la moto Y a terminar Con los nidos De una vez Por todas ¿Quién fue el grato? Miren Vamos Justo Aquí ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Sí? ¿Sí se fue por acá? I guess so I can use these Yes, you can ¿Ya escucharon? ¿Ya escucharon? Ok Ok Voy a confiar En que son los cuervos Como quiera Los cuervos Ya aprendimos a Óyeme No, pues Muy 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 late Ay Perfecto ¿Cuánto son? Ni siquiera Alcanzo a ver Si es ese árbol O no Falta uno más Que no sé Si sea este Que no, que, no, que Ok Gané un trofeo Yay Ah, gracias Ah De que se me acabó Te calmas Un buen Dicón Magnifico Y también Por aquí había un Uno de esos Tenemos que recorrer un largo camino Ok Pues pareciese Que ahora sí No, pues todavía tenemos que ir aquí Ay, ya Tranquilos Es que ponen una música toda de nervios ¿No? ¿No les parece? Ok Vamos a ir ahí Pero tenemos que pasar aquí Para cargar gas Estoy segura de que será un largo camino ¿Qué pasa? ¿Por qué suena así? Esta ha sido mi única queja En todo el juego El audio Eso es un oso, ¿verdad? Sí Como no tengo ninguna intención De enfrentarme al oso Cariñoso No, no sé qué La verdad es que sí Voy a ir recogiendo Estos cositos Mientras Sigo escuchando al oso Porque obvio Bueno, a ver Ah, miren Es que este es para usar el nitro Aguanten, aguanten ¡Ah! ¡Qué nervios! Vamos a usar el nitro Vamos a usar el nitro ¡Pfff! ¡No! Ay, pensé que me iba a morir ¡Qué pena! Ni el nitro se usar Oigan Bueno, na, na, na Whatever Na, na, na Uy, aquí hay muchos arbolitos Es que hay muchos árboles Me interesa Pero en cuanto abajo Desaparece Porque quiero decir Que están lejos ¡Eh! Uy Suena a horda ¿Quieren enfrentar una horda? En realidad no Yeah, scrap I truly, truly don't ¿Donde más? ¿Donde más? Uy, estoy muy alerta. Pero, ¿dónde? Oh, genial, estoy atrapada. Espérense, pase un arbolito. ¿Dónde están? ¿Eso es acaso un nido? Yo no veo nada, así que adiós. Realmente no me quiero enfrentar a una horda. So, bye. Algo de residuo de nido, ¿qué tal, eh? No brinques, que a estos les encanta. No brinques. No brinques. Pero en cuanto pueda me voy Me voy a encontrar con alguien desagradable aquí Pues sí, pero ¿en dónde? Ah, ya vi Ni hay nada Ya saben Ya saben cómo soy de curiosa Ya saben cómo soy Voy a dejar ahí mi moto Porque derecho Está para poner gas Entonces Ya ¿Saben qué voy a hacer? Un momento Porque Siento que algo malo puede pasar Mi corazón de detective lo dice Necesito Necesito Así es Sí que lo es Nada más es uno Nunca Son muchos No sale que está ahí Casi Mi flecha Ok Ahí hay muchos Bueno, gracias Miren, por allá había uno Y por acá había otro, ¿no? Alguien necesita ayuda O sea, todos ellos son enemigos públicos Ok, ok Como que entré desde un lugar Medio gacho, ¿no? Medio gachón Bye ¿Será que lo pueda atraer Alguno con una roquita? ¿Qué? Yo digo que es un perrito I know something's out here What? Esto no puede estar pasando, I mean Sí, aparte es como que les estoy súper robando Robando y matando Ay, 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 ay Puedes venir si quieres O sea, si quieres O sea, si quieres Ok Ya no me acuerdo a dónde los estamos Mandando Pues a dónde me den más, ¿no? Ya, adiós No hay fijón, no hay fijón Y yo me llevo todo No te preocupes Yo lo guardo Uy, hay un buen de cosas Magnifique Aquí no, como que no No había entrado Honestamente como que las que se me hacen menos Utiles ¿Esta es gasolina? Yes Así ya no tengo que pasar a los otros Lo que menos ¿Es en serio? Deacon Se me hace útil Es el veneno No sé por qué Ok Que se está un palo No, thank you Se siente tan bien Ayudar a alguien Perdón Sé que soy horrible Horrible y desagradable Sí, ahora sí Soltar Ayúdame Ok, súbete ¿Qué haces? Soltar Gracias Y aquí Un guardadation Vamos a reparar Y pues de aquí al infinito, ¿no? Todavía queda un buen tramo Paso con precaución Porque se acuerdan que Esperen ¿Dónde estoy? Siempre aquí como que Me atoran Los merodiadores Pero ya no Ya soy otra mujer Más sabia Que ya no le teme a nada Ni a nadie Ay, no Muérete ¿Por? Les prometo que nunca frené Por fin ¡No! ¡Qué buen camino! Aquí ¿Es gente para ayudar? A ver, espera Ahí ya me vieron ¿Verdad? ¿Es una víbora? No ¿Ustedes qué creen Que se los coman? ¿Ustedes qué creen Eso suena Ahora Híjole La verdad es que Ahorita no No te puedo ayudar, amigo Yo, miren No quiero molestar A nadie De verdad Así que Por favor No me sigan Ni ustedes Venados No los quiero molestar Una maravillosa Vuelta en un Ay Miren Aquí hay cositas tiradas Ah, nomás Qué triste Que en realidad No sé Qué sea mejor Estos sí Estuvian ahí como Como en destino final Yo no sé Qué sea mejor Si Perdónenme Quiero ver Otro túnel Creo que no Nunca he estado Por aquí O sí Es que sí Seguro hay mil En cosas Gone Nerd No 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 Ándale Sabía, sabía O sea Se hacen los muertos Bueno, bendito Dios Había arreglado Mi arma Qué malos Qué groseros Pero bueno Ya se acabaron Sus días de maldad ¿Dónde? ¿Dónde? Está peor cuando llegas A ese punto De que te cuidas Más de los Que te pueden matar En cuestión Ya saben ¿Dónde estoy lista? ¿Dónde está? Pues ya Pues ya O sea Sé que dice Punto de control Pero ya Hay luz Y todo Supongo Que tiene que estar En Black A ver Según yo Por ahí hay una cantadora No, pues aquí Acá no he estado No, no he sabe No heo Ya no heo No heo Uh, y se oye horda, aparte, o sea es que esa es mi duda, aquí hay, ¿otra? Sí, o sea es que de seguro están ahí en la cueva o algo, a ver, shh, ticón, this, this is our camp, ¿no? Es que como me marcan el mapa que ya todo esto fue súper conquistado pero me queda claro que no. 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 Si os aseguran esa cueva, hay. Porque no se ve movimiento ¿Están de acuerdo? Entonces estoy muy, muy, muy segura Que hay que destruir Una ordita Sí, estoy intentando rodearlo Estoy lo que dirían Reconociendo el terreno ¡Wow! Ajá, ajá Pues lo que podemos hacer Es poner una bomba de proximidad ahí Y Porque seguro están todos ahí, ¿no? Entonces Una bomba de proximidad ahí Y después Rezar Ah, ok Ese es como el camino que tienen No, pues definitivamente poner aquí una bomba de proximity Una bomba de proximidad en la entrada Y llorar Así de sencillo Asegurarnos que tengamos todo esto más que llenito Pero Guess what Hasta acá la vamos a dejar Por hoy Porque Ya llevamos Más de una hora jugando De hecho una hora once Ah, ya no sé Ah, ya no sé Hacia dónde voy Hagan Siento que ya me subí a una colina Ah, no Este Déjenme guardar Pero sí Hasta aquí le vamos a dejar Obviamente La idea es poner una bomba ahí Ya vieron Otro chillón Ya solo la mato y ya Porque me pone de nervios Que esas estén vivas Entonces sí Bomba ahí De De proximidad O como se llame Y pues nos va a tocar destruir otra Orda Lo lograremos Probable Monto no Pero por eso estamos empezando desde aquí Gracias por conectarse Gracias por ver Mañana Día Viernes Toca un capítulo De Resident Evil 2 Ya vamos avanzando Ya vamos avanzando Padre Estamos todavía En las cloacas Y pareciese Que ya estamos A punto De enfrentar Dejenme Acuerdo Ah Nos quedamos En el rescate De Ada Wong Y creo que vamos a tener Que enfrentar Al Dr. Birkin Yo tengo Cero munición Entonces ¿Cómo le voy a hacer? Nadie sabe Lo vamos a descubrir mañana Salí vale Gracias por conectarse Mañana Acuérdense Resident Evil 2 Igual a las 9 de la noche Ciudad de México Y espero verlos por ahí Vale Gracias Descansen